Garbage, Andrógina Cuando todo va mal y no puedes ver el punto de partida, nada en la vida está grabado en piedra, no hay nada que no se pueda resolver, nada en el momento, nadie quiere sentirse solo y todos queremos amar a alguien, ya fuera del árbol elegirán la ciruela, porque no todos vamos a llevarnos bien. Chicos, chicos en el área de chicas, chicas, chicas en el área de chicos, libera tu mente con tu androginia, chicos, chicos en el salón, chicas, se están poniendo más difíciles, libera tu mente y tu androginia, no hay sabor más dulce que puedas encontrar que la fruta de la vid colgana, siempre habrá una ostra luminosa en el profundo río que nunca se seca, ¿qué necesitas? Las aves y las abejas que suman como tesoros brillan en el sol, sube a bordo y diviértete, toma lo que necesites para encenderte. Chicos, chicos en el área de la chica, chicas, chicas en el área de los chicos, libera tu mente con tu androginia, chicos, chicos en el salón, chicas, se están poniendo más difíciles, libera tu mente, chicos, detrás de la puerta cerrada y debajo de las estrellas, chicas, no importa donde estés, chicos, colecciona las joyas que miran tus ojos, chicas, no dejes que el alma gemela se te vaya, chicos, en el área de la chica, chicas en el área de los chicos, libera tu mente con tu androginia, chicos en el salón, se están poniendo difíciles, libera tu mente, chicos en el área de las chicas, chicas en el área de los chicos, libera tu mente con tu androginia, chicos en el salón, se están poniendo más difíciles, libera tu mente con tu androginia, chicos, chicas, chicos, chicas, chicas. Saludos a Claudia y bueno, a todos los demás también. Ahora sí vamos a bailar esta canción. La subimos un poquito. Ok, y vamos por la perrita Kuki. Y todos vamos a bailar, también ustedes en sus casas. Ya sea ahorita o cuando vean la repitición. Ahora sí, música maestra. ¡Gracias! 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 de un servidor